Si alguna vez has soñado con alcanzar la riqueza y forjar un futuro próspero, estás en el lugar adecuado. Vamos a sumergirnos en las claves para convertir tus aspiraciones en una realidad concreta. Descubre los hábitos que debes abandonar y los que debes adoptar para acelerar tu camino hacia la abundancia. No te pierdas ni un segundo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar el rumbo de tu vida financiera. Prepárate para tomar notas, porque esta información podría ser la chispa que encienda tu camino hacia la riqueza. Así que, sin más preámbulos, comencemos este emocionante viaje juntos. Lo que realmente se necesita para volverse rico, cosas a las que tienes que renunciar y hacer. ¿Quieres ser rico? Si respondiste que sí, entonces necesitas ver este video completo. ¿Sabías que el 80% de tus acciones determinarán si tendrás éxito o no? Esto nos dice que nuestro éxito se basa en lo que hacemos y lo que hacemos se basa en las decisiones que tomamos, así que si quieres acelerar el viaje hacia la riqueza, tendrás que renunciar a algunos hábitos y adoptar los siguientes hábitos. Haz esto durante un año y regresa para agradecernos en la sección de comentarios. No puedo esperar para compartir esto contigo, así que comencemos con 6 cosas que deberías dejar de hacer y 6 cosas que deberías comenzar a hacer inmediatamente. Sin embargo, comencemos. Dale un gran visto bueno a este video para el algoritmo de YouTube. Realmente ayuda mucho. Y si eres nuevo en el canal, bienvenido y considera suscribirte si disfrutas de nuestro contenido. Ahora, entremos en ello. Deja de comprar impulsivamente. Pero, ¿qué es exactamente la compra impulsiva? La compra impulsiva es simplemente la compra no planificada de bienes y servicios que no necesitas. Y por necesidad quiero decir que puedes sobrevivir cómodamente sin ellos. Lo primero es lo primero. Tienes un plan para las cosas que quieres comprar. Sabes cuáles son los artículos que compras con frecuencia, es decir, cada dos meses o semanas. Tienes un registro de cuánto gastas semanalmente en gasolina. Si no es así, deberías comenzar a hacer una lista de tus gastos. Comienza el próximo mes anotando todo en lo que gastas dinero. Recuerda seguir viendo este video para obtener más consejos sobre cómo alcanzar la riqueza. Si te ha resultado útil, no olvides darle me gusta y considerar suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y recuerda comentar la frase, hacerme millonario pronto, para asegurar que sea verdad y lograr ganar todo el dinero que deseas lo más pronto posible. Ahí identificarás una tendencia o patrón. Una vez que hayas recopilado toda esta información, elabora un plan maestro de finanzas que incluya una lista de gastos recurrentes y cualquier otro costo en el que debas incurrir. Una vez que hagas esto, podrás dejar de comprar artículos irrelevantes que no estén en tu lista de cosas por comprar. Sé disciplinado con cada dólar que tienes y gástalo sólo cuando sea necesario. Deja de hacer múltiples tareas. Sólo tienes un cerebro, dos manos y dos pies. Entonces, ¿por qué intentas hacer diez cosas al mismo tiempo? Si estás lanzando tu negocio, tienes tres trabajos, un trabajo independiente y estás criando a dos niños pequeños, seamos honestos, si este es tu estilo de vida. Entonces, es sólo cuestión de tiempo antes de que todo se desmorone. Maneja un proyecto importante a la vez. Si tienes varias cosas en marcha, no tendrás la capacidad de darles tu mejor esfuerzo a todas ellas. A menos que seas un robot, evalúa tus listas de tareas diarias, tus trabajos y todos los demás proyectos que requieren una gran cantidad de tiempo y energía. Elimina las tareas que requieren demasiado esfuerzo y tienen los rendimientos más bajos. Deja de conformarte con menos. No aceptes un trabajo si sabes que tu empleador te está pagando menos de lo que vales. Esto debe aplicarse a todos los aspectos de tu vida. Nunca te conformes con menos de lo que vales. No pierdas demasiado tiempo en cosas o proyectos que no darán frutos. Por ejemplo, si estás trabajando en una empresa que no promueve a sus empleados con frecuencia y has estado atrapado en el mismo rol durante años, será mejor que hagas las maletas y te vayas de inmediato. Evalúa las relaciones poco saludables en las que estás siendo utilizado. Corta los lazos con personas que no te valoran. Cuando empieces a apreciarte a ti mismo, crearás una mentalidad de ser capaz de lograr cosas y, poco a poco, construirás tu riqueza. Puede parecer el elemento más tonto de nuestra lista, pero prueba esto durante un año y verás hasta dónde llegarás. Muchos millonarios creen que la verdadera riqueza comienza desde adentro. Cuando dejas de conformarte con menos, sólo dejas espacio para lo mejor. Deja de andar con la compañía equivocada. Esta es la realidad. Los hábitos de tus amigos te contagian. Así que, si quieres tener éxito, quédate con personas exitosas. No importa cuánto ames a tus compañeros, si no son progresistas, te quedarás atrás con ellos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos sólo tienen amigos ricos? No es que sean clasistas. La razón principal es que sólo tienen cosas en común con otras personas ricas. Comparten hábitos similares, por lo que es más fácil seguir siendo amigos de otras personas ricas. Encuentra una tribu de personas que trabajen duro, inviertan dinero constantemente, aprendan mucho y asistan a seminarios y talleres educativos. No pierdas el tiempo con personas que sólo te harán retroceder. Esta es la triste realidad. Deja de rendirte. Esto es posiblemente una de las cosas más difíciles que tienes que dejar de hacer. Digamos que acaba de perder tu trabajo o incluso que tu negocio acaba de quebrar. ¿Qué haces? Es más fácil simplemente darse por vencido y abandonar. La alternativa más difícil sería encontrar una solución sostenible para tu situación. Sin embargo, es importante recordar siempre que cada vez que te rindas, tendrás que empezar de nuevo. renunciar a tu empresa, comenzar un negocio completamente nuevo otra vez y es probable que aún enfrentes desafíos similares. La mejor manera de manejar una situación difícil es encontrar una solución. Si tu empresa está fracasando, identifica las razones por las cuales y luego investiga posibles soluciones. Si acabas de perder tu trabajo, averigua por qué te despidieron. Si las razones por las que te despidieron están bajo tu control, entonces probablemente necesites cambiar algunos aspectos de tu ética laboral, de lo contrario, lo mismo sucederá en tu próximo trabajo. Nunca dejes que las emociones controlen tus acciones. En lugar de eso, deja que el pensamiento racional y crítico determine tus próximos pasos. Gracias por tu tiempo y atención. Esperamos que encuentres valiosos estos consejos para tu camino hacia la prosperidad. Hasta la próxima.